Preciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien. Este es su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues la noticia de hoy, en mi crónica de este día martes, tiene que ver con algo tan usual, más usual de lo que uno piensa, pero que al final de cuentas muchas personas pueden vivirlo sin siquiera percatarse. Y es el tema de las famosas, ahora cada vez más comunes, relaciones tóxicas. La juventud, los millennials, comenzaron a llamarle relaciones tóxicas a ese tipo de relaciones íntimas o personales, donde uno de los dos es obsesivo, celoso, controlador, etc. A eso le llaman relaciones tóxicas hoy en día a la juventud. En mis tiempos no tenía ese nombre, esa palabra no se usaba. Pero bueno, la última víctima de esto, hasta donde sabemos, es Gaby. Esta muchacha de 38 años tenía una niña de 9 años allá en México, sus padres allá en México. Tristemente la acaban de asesinar, ella murió el domingo pasado. La mató nada más ni nada menos que su prometido. Dice la policía que a la una de la madrugada llegó Manuel a la casa. De hecho, estaba en la casa Manuel cuando ella llegó del trabajo. Ella llegó ya noche del trabajo, el domingo. Y el sábado, perdón, llegó ya noche el trabajo. Y la madrugada del domingo empezaron a discutir porque ella se le olvidó ponerse su anillo. Se le olvidó ponerse su anillo de compromiso porque no estaban casados. Y ella le dijo que se le había olvidado, pero él hizo un sendo relajo. En conclusión que la disputa escaló al punto que él pegó un puñetazo en un vidrio, lo quebró. Y Gaby llamó a la policía y le dijo, ya viene la policía por ti. Cuando él supo que la policía ya venía, él se dio, él huyó. Pero aparentemente huyó. Pero a los 2, 3, 5 minutos quizás regresó a la casa. Tocó la puerta y ya Gaby abrió pensando que era la policía. No se percató la pobre, inocente. Y pues resultó ser que era el novio. Ya traía un arma, una pistola en la mano y le disparó varias veces. La mató en el acto. Ella pues literalmente, verdad, no quedó ni con chance de ir al hospital a que le salvaran la vida. Y pues la hermana está muy triste de saber de que tal, de que ella nunca supo, nunca se dio cuenta de que de que Gaby estaba en una relación tóxica, no? De esas que le llaman hoy y que se puso muy mal porque dice cómo es posible que haya ocultado tanto sus sentimientos, cómo es posible que ella haya literalmente soportado en silencio tanto dolor y tristemente pues ya no hay nada que hacer. Ya no hay remedio para eso, verdad? Ella falleció. Es una dura realidad, pero lo importante ahora, verdad, en este mes de octubre que se celebra el mes de la contra la violencia doméstica, es que recordemos de que hay muchas opciones de ayuda. No nos quedemos callados, no soportemos en silencio este tipo de abusos. Y muy importante saber o recordar que los abusos físicos, los abusos verbales o emocionales no solo lo sufren las mujeres, también los hombres. Lo que pasa es que es un poco más común, más tradicional que los que las mujeres, no? El sexo débil que le llamaban o ya no. Ahora con el feminismo estamos en otro nivel, pero era más común en las mujeres. Pero hoy en día hay hombres que sufren en silencio, abuso doméstico, hombres que son cacheteados, hombres que las mujeres les pegan duro y que los maltratan. Y pues ellos, ni modo, no sé, a veces se pueden defender verbalmente, pero lo importante es que este es el mes que se conmemora eso y recordemos de que ninguna persona tiene por qué agredir a otra. Cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí y por favor compartan este video. Así es que gracias por estar en sintonía del mundo hispánico de nuestras redes sociales. Hasta pronto.